Prometo olvidar Tu nombre, prometo olvidar Tu amor, voy a olvidar Tus promesas Que me causaron dolor Prometo olvidar Tu nombre, prometo olvidar Tu amor, voy a olvidar Tus promesas Que me causaron dolor Prometo que voy a olvidar Las cosas que prometiste Esta es la última partida Y acepta que me perdiste No volveré a ser el niño Que perdono tus traiciones Dejarás de ser la niña A la que le hago canciones Para mí lo fuiste todo Para vos, yo solo un juego Me querías, me dejabas Y después volvías de nuevo Como un perro maltratado No tuviste compasión Amor, ese sentimiento Nunca hubo en tu corazón Mi caja de sentimiento Nunca más volvió a abrirse Tiene miedo de fallar Y otra vez arrepentirse Solo quiero olvidar Todo lo que me hace mal Es por eso que a tu juego Le pongo punto final Mucha suerte en tu camino Te deseo lo mejor Y que haya lo que nunca encontraste En este amor Mucha suerte en tu camino No te voy a molestar Hoy yo mismo me prometo Tu nombre voy a olvidar Diego Style 2016 Romantic Style Prometo olvidar tu nombre Prometo olvidar tu amor Voy a olvidar tus promesas Que me causaron dolor Prometo olvidar tu nombre Prometo olvidar tu amor Voy a olvidar tus promesas Que me causaron dolor El grito de mi silencio